y yo me quedé wow que cool hasta que todo me dijeron wow es el primer win de sora en top 8 en top 8 major y yo dije wow esto es history in the making bueno vamos a ver a gaps contra jules el primer juego ahora mismo en small battlefield a empezar ahora muy bien de parte de gaps dejando a jules en 26% con esos nerds 36 y el obvious para complementar la 44 por ciento yendo bastante consistente gaza habíamos visto un patrón anteriormente de cómo utilizaba entonces el opi para poder salirse pero usualmente caía con downer y ahora lo que estamos vistas como estamos viendo ahora pero hay veces que ahora lo está mixeando este ventilador está pensando dice backer power ok para entonces brincarle ponerle multi hip boxes para cogerla así desprevenido yo sé yo pensé que esto fue un poni pero fue al revés que cayó más rápido yo creía que estaba ahora fuentes pero bueno pero fue buen yo entiendo que fue un tec por parte entonces de no realmente fue como que el down el downer le da pero por alguna razón fox salió para acá arriba no tuvo no hubo técnica y en ríos que fue que no le dio entonces con el spike hip box lo mete por el lado y le hagas un tec para entonces caer i'm pretty sure that's what happened pero le metemos con la silla y le tiramos el taunt vamos en 37 por ciento nos quedamos 6 por ciento 11 26 por ciento estamos jugando muy bien grounded ay el 9 pero muy lejos para llegar a conectar a jules vamos a ver el nair tenemos el nair ese nair es hermoso de parte de game and watch 73 por ciento jules nair para volver al stage 76 por 7 y martillo no va a dar pero tampoco los más nuevamente se encuentra en zona de desventaja vamos a tirar o pique frame 3 muchos de los movimientos que están en el juego no le van a poder castigar no va a poder hacer absolutamente nada segundo 9 del juego parece que está sintiendo la suerte del irish cuáles son los los chances de sacar nueve en dos juegos está brutal un feroz más deja a gas el 93 por ciento no mata pero la bomba y qué rica es se la lleva en noventa en 115 por ciento 93 por ciento gas todavía no me encontró la forma de llevarnos este primer stock estamos en un back position estamos mal estamos mal hay que buscar la forma pero más tranquilo porque jules se estaba jorando mientras se joraba cogía porcentajes estamos en dos de último stock tiene que empezar a hacer algo de alguna manera pero que se está cubriendo toda la opción especialmente con los multi hitboxes más difícil se le va a hacer entonces al fox poder interactuar con el game and watch especialmente cuando se está ganando la distancia suficiente como para poder hacerlo se ve totalmente incómodo fuera de sitio para que no va a ser suficiente todavía a pesar de que es el mejor que el mundo que va a tener fox bueno a pesar de of smash de santo de las mejores opciones que va a tener no va a ser suficiente todavía vamos 129 por ciento buscando el parque vamos a hacer backdrop 95 por ciento todavía todavía no hemos encontrado esa oportunidad pero finalmente la encontramos el tonto y el tiba que hay una rivalidad que no sabemos hoy con la silla intentó le está enseñando en vida real de cómo fue el sillazo de parte de gafs excelente excelente me encanta como como gafs dominó en este juego a jules y jules digo de gafs pero sólo lleva en su tercer stock bueno ahora vamos a ver el cambio de música vamos a ver cómo lo juega contra el game and watch cargando ya el water cannon vamos a ver si hubiera el forward smash el no el rng no va a conectar cancelamos en 20 por ciento y usa ahora mismo con el nerdo de neres vamos a empezar con el 3 no la bombita la llave va muy abajo volverá el negro la vamos a ver a leer con lo vamos a ver a lech con el nerdo buscar el martillo ahorita el martillo no llegó a conectar el nerdo para volver al 6 una buena forma de protegerse de si de casualidad jules se empieza a atacar la campana 82 por ciento el forward no va a conectar vamos a convertirlo en charger para volver al stage el up smash cargado un get up attack para evitar el uso de ese up smash dan los primeros dos cantazos de tres que tiene 52 por ciento que sube a 68 el fuego está bueno 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 120 por ciento 25 98 por ciento 100 por ciento guap 32 ahora mismo también Un poco de cambio nuevamente, estamos viendo aquí a mi lado izquierdo ahora, al Gran Akuga. Y a mi derecha, al Gran Chopper. Tratando, es verdad que me impresiona. Luego tenemos un comentario. ¿Quiénes en el chat hacen un comentario? Copper con K. Con K. Copper. Copper. ¿Quiénes ponemos los nombres juntos? ¿Quiénes lo hacen un 1-Piece Rock? Oh, es buena. Nos ponen como en Nakama. No, aquí. No tiene la delantera, pero todos están más bien excited para ver el return del E.T. de Chulz. Le está yendo bastante mejor que como le fue con Fox. That's pretty certain. Es que Fox es bien, bien malo. Es bien malo. Es bien difícil. No la escuchan en propaganda de G.A.P. Es malo. Es bien difícil también. Y lo vimos por el Maester que le estaba dominando a Light últimamente. Se le estaba ganando los últimos sets que han jugado también. Y cuando le ganó con Big D.A.P. Le ganó en Winners y después en Luches. No, no. Ya llegó a descargar todos los Ricks. Por la ejecución, quién sabe. Pero Pity le va a supportar. Especialmente este personajito aquí. Era el main Pokémon de Julio. Si todos los trainers se pusieran juntos, they would make one good trainer. No, porque Toxin se reconocemos bien por el Squirtle. Tenemos entonces el Ibi Sword de Jules, el Charizard. Había alguien más que usaba Pity. Sí, este... Brody. Le ganó entonces con el Vine Whip. Y no le dio tampoco con el... Knight exacto, el Charizard de Knight. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ok, perfecto. En esos tres, es como que se pueden intercambiar el control. Si el ponés al Squirtle al principio, después le da el Ibi Sword de Jules y después le da el Charizard a Knight. Sí, hacen un menos. Hacho, ¿no? Ganan todos los torneos. Olvídate de eso. Hacho, pero jugándole muy bien entonces, empatando la serie uno a uno. El D.A.P. es el pick. Sí, definitivo. Él estaba mucho en neglect. Esa es el personaje, pero... Este es el personaje porque lo que le está en el camino de Julio, de Jules, Gaps, Chokyuken y... ¿Quién más era? Quien sea la otra persona era, todos pertenecen a PT. A la ley de uno. Y si Jules gana esto, esto es un upset. Y si siguen piling on. La tenemos a Ren y Luz y Pracket también. Sí. Ramsa le ganó. Posiblemente veamos a Jules. Muy grande upset. Yep. Tamsa está desligándose como un top 10 player aquí ahora mismo. Tamsa siempre ha tenido ese potencial, pero como no participaba tan frecuente como lo está haciendo ahora, pues esto era un poco más difícil poder evaluarlo como tal. Pero siempre ha tenido ese tipo de... de técnica y siempre ha tenido ese polish como jugadores. Tengo que utilizar el reflector un poquito más, tratando de entonces mantener el stage control. ¡Oh! No está cambiando casi. Está entrando. Buscando early kills, pero... Tiene mucho un personaje que no te castigan por buscar ese tipo de cosas. Está tratando de ir para los joggers más bien que otra cosa y mantener a Jules en posición de desventaja también. Sí, como ese parachute fue como que va a bailar para que él haga lo, pero cuando falla la acelerada, ¿no? Utilizando mucho el nerf también para tener esos multi-hits cuando se va a bailar y hacer el caño. Sí, siempre. ¡Ay, Lele! Pero como quiera, es el 77. Ivy Sword de Jules está un poquito cracked. No voy a mentir. ¡Uy! ¡Ay, Jules! Ok, gracias. La tangana. Así, yo. Está jugando... Está jugando muy bien. Me acuerdo cuando Jules le ganó a Seon en el crew battle. ¡Ay, verdad! Jules siempre ha estado en la cúspide de poder subir a ese... otro nivel de jugador. Pero siempre pasa algo a lo último que como que tambalea. Sí, él está ahí. Para hacerlo es consistente, como los top 20. ¡Oh, es él! ¡No! Tienes que tequear, Jules. Y se va entonces. Gabs a la ID 1 para entonces continuar avanzando. Yo soy biased. Yo no miento. Yo soy fan de Julio. Pero Gabs se está jugándole muy bien ahora, continuando el sharking en los juggles, manteniendo el stage control con los multi-hits. Mucho por ciento aquí. 81. Yo creo que Gabs no lo han tocado. Buscando ese edge guard de ahí, porque why not? Si peca ese backer y... Esto potencialmente es el huevo. Digo, sepa, pero ahora tirándole los chefs. Ahí son pescado. Pollo. 58% ahora tratando de conectarle con un downer. Cuidado, multi-hit ahora no es nuevo la tortuga. Y el fair va a ser suficiente. Gabs avanzando a la siguiente ronda. 2-1. Estuvo bastante parejo. El Pokémon Trainer le estaba jugando muy bien, pero Gabs se adaptó a la ofensiva que le estaba... ...